Llevo varias semanas probando el Xbox Series S y hoy te quiero platicar lo chido y lo no tan chido de esta consola de nueva generación de Microsoft Arrancamos con algo chido y eso es el diseño, estamos delante de un dispositivo minimalista, sobrio, compacto y muy ligero Lo puedes transportar fácilmente en una mochila pequeña y al momento de colocarlo en tu casa No necesitas mucho espacio y gracias a que es un dispositivo muy sobrio lo puedes poner en cualquier lugar y se va a ver bien Algo que no está chido es que al ser un diseño tan compacto vamos a tener que sacrificar el Blu-ray Por lo cual no vas a poder disfrutar juegos de generaciones anteriores que tengas físicamente Por otra parte tener una consola 100% digital te va a permitir crear una colección de juegos Que estarán disponibles para siempre en tu cuenta Algo que no está tan chido es la parte del espacio de almacenamiento ¿Por qué? Porque te venden el dispositivo con 512 GB Pero lo que está libre para el usuario son aproximadamente 364 Por lo que puedes llenar fácilmente esta capacidad En mi caso yo llené el 91% del espacio disponible con 12 juegos Por ejemplo descargué Halo The Master Chief Collection que son 6 juegos en 1 Y pesa aproximadamente 139 GB Y con eso ya había llenado una buena parte de mi espacio disponible Algo que sí está chido es que al ser juegos optimizados para esta consola Llegan a una resolución máxima de 1440 P Por lo que van a ser menos pesados que los juegos por ejemplo de Xbox Series X Ya que las texturas tienen menos resolución Eso se traduce en menos espacio de almacenamiento utilizado Y también en una buena velocidad de descarga Curiosamente esto podría ser algo que no esté tan chido Porque no vas a tener las máximas resoluciones disponibles A pesar de que es una consola de nueva generación Si tienes una pantalla Full HD o incluso algunas pantallas 4K La experiencia será buena Pero como te menciono pues no vas a llegar por ejemplo a 240 FPS O a resoluciones 4K Te vas a quedar un poco corto Si no es lo que tú estás buscando No te preocupes porque no te va a afectar Algo que está chido es que vas a poder cambiar rápidamente entre juegos No es como que funcione con toda tu colección Pero sí que lo he probado Y en cuestión de 10 segundos máximo Ya estarás disfrutando de otro juego Por otra parte Tener un hardware algo limitado No me da mucha claridad para el futuro Y me explico En este momento el hardware es suficiente Para los juegos actuales Pero en unos años Con juegos que ofrezcan niveles gráficos Mucho más demandantes Con juegos mucho más pesados No sé que tanto tengamos que sacrificar En cuanto a experiencia Para poder disfrutar de ellos Hablando del control Me parece que es un paso adelante En cuanto a comodidad Está tan bien diseñado Que no importa el tamaño de tus manos Lo agarras y tus dedos van a quedar justo en el punto Para poder presionar cualquier botón fácilmente Sin embargo el tema de la autonomía Me parece que queda de ver Y vas a tener que estar cargando continuamente tus controles Para cerrar con algo chido Tenemos el mismo catálogo Tanto para el Xbox Series X Como para el Xbox Series S Por lo que no vas a estar limitado en este sentido Y podrás disfrutar de juegos de nueva generación Sin ningún problema Y esto fue lo chido y lo no tan chido Del Xbox Series S Déjame saber en los comentarios Qué te parece esta consola Sería tu consola ideal Yo te voy a estar leyendo El precio del Xbox Series S Es de $8,499 pesos en México Y su precio oficial en dólares Es de $299 dólares Espero que te haya gustado este video Si fue así dale like Suscríbete a nuestro canal Y nos vemos en el próximo video Chao